Conocer la experiencia de Cuba en el manejo y difusión de información de los fenómenos climáticos fue el objetivo del taller dirigido a periodistas y comunicadores de diferentes medios de comunicación, impartido por el experto meteorólogo José Rubiera. Necesito yo, como científico, hablar en la lengua de la gente, la lengua que entiende el pueblo, el público. Y por lo tanto, haciendo eso, yo no estoy rebajando mi conocer científico. Eso es un error, el científico piensa eso. Al contrario, lo que lo estoy es socializando. Estoy expandiendo. Y estoy ayudando a la gente a que tome decisiones basado en el conocimiento del riesgo que puede tener. Si usted está al lado de un río, usted no puede estar ahí porque va a venir una crecida y usted tiene que tener confianza en que eso es verdad para poder abandonar su casa e irse a ella. Para los comunicadores, es importante poder proveer a la población de información clara y oportuna sobre los diferentes fenómenos climáticos que puedan influenciar al país. Como periodistas nos ayuda bastante, nos ayuda a mandar la información de manera más rápida y también más fácil comprensión para la gente. Siempre que nos toca decirle a la gente sobre el clima, como decía el experto, a la gente le interesa si va a llover, si no va a llover, y no que le hablemos de forma técnica, que no nos volvamos una repetición del mismo informe técnico, sino que se lo traslademos de una forma sencilla y que le digamos a la gente si va a llover, si le va a afectar, o si no va a llover, también cómo esto le puede afectar. El taller fue presidido por el viceministro Ángel Ibarra, el ministro de Gobernación Aristides Valencia, el director de Protección Civil Jorge Meléndez y el director regional de la Oficina del Consejo Internacional para la Ciencia, Manuel Limonta.